Siempre, desde niño, yo recuerdo que mi mamá escuchaba mucho radio prácticamente todo el día puesto en la casa y eso me hizo ir inclinándome hacia la música, siempre escuchando diversos géneros y así ya después, ya en la secundaria, cuando estaba cursando los estudios, fue que me incliné más seriamente por el mundo de la percusión. A Daniel lo conocí como ha sido a las peñas de cuanto Piquete Musical o Ventu se formaba en la HS. Recuerdo que la primera vez que lo vi tocando el drum fue con la banda pop Café Blues y luego lo descubro formando parte del Piquete Musical de Eric Mendilajaxson. Pero dejemos que sea Daniel quien nos cuente su historia, hoy en Nueva Era. Yo veía mucha televisión y siempre estaba allá atrás en un instrumento vistoso. grande y que transmite mucha energía y entonces quise aventurarme un día a aprenderlo y a ver qué pasaba y bueno, estamos aquí. Es un poco como la columna vertebral así de la música. Es lo que lleva el tempo de las canciones y es algo como que de ti depende, es un trabajo bien arduo porque de ti depende de la estabilidad de una banda, de una orquesta, así. Y eso es el inicio de todo, el 1, 2, 3. Cuando empecé a estudiar así la percusión en la secundaria, ya después no había algo que se vinculara directamente con el arte. Y bueno, decidí seguir el preuniversitario y ya después me vinculé a la Facultad de Ciencias Médicas y ahí estuve cursando dos años una carrera técnica y cumplí mi servicio y ya después sí me dediqué a otros trabajos intermitentes hasta que bueno, ya así más seriamente comencé a trabajar netamente con la música. Fue complicado, sobre todo cuando digamos que comienzas a hacerlo de una manera empírica, por así decirlo, porque tienes que llevar tu vida de estudiante o de trabajador y a la vez mantener esa otra profesión, no, alimentarla con horas de estudio y demás, información que muchas veces no existía. En aquellos tiempos no existía YouTube, no teníamos Internet. Yacer es mi profesor, mi maestro, digamos que uno de los pilares de los conocimientos que yo tengo actualmente. Es fundamental, es casi el que me sacó de aquella adolescencia que estaba como que formándose y no sabía hacia dónde dirigirme y bueno, me encaminó ya más en la percusión y seriamente. Estaba en mi casa, casi que abriendo la puerta y en eso pasó un amigo que iba a un ensayo, guitarrista, y me dice, bueno, estamos buscando bateristas, no sé, todavía tú... Y bueno, en ese momento yo ni siquiera tenía batería. Y yo dije, bueno... Y me invitó y ya a los pocos ensayos me quedé en la banda así. Recuerdo que Alejandro, que era director y cantante, hizo una mezcla con el nombre de algo que tuviera que ver, digamos, con la música cubana o Cuba y algo así como la música, digamos, más anglosajona. Y por eso usó los términos café, más bien por la parte cubana y el blues, que es un género de la música estadounidense. En lo adelante, este jovencito es reconocido como uno de los percusionistas más inquietos del género pop y rock en la ciudad. Pero claro, Daniel también ha puesto de su parte. Su meta es superarse más y más. El piquete de Erick estuvo conformado por varios amigos que venían ya de bandas anteriores y estábamos trabajando incluso antes juntos, ensayando solo, prácticamente sin cantante. Y Erick tenía un cúmulo de canciones y tenía ganas de hacer y nosotros dijimos, bueno, te vamos a hacer el favor, vamos a acompañarte. Y así fue como empezó todo y nos fuimos insertando en los circuitos de Troboa, de aquí de la ciudad, con Nelson, con Nelson Valdés, con Rolos Rivera. Y bueno, tuvimos la oportunidad, gracias, bueno, a los contactos y de ir a Ollaclara. Estuvimos en Elogina. Fueron momentos agradables que se vivieron. Era mucha la energía que había en las puertas de Troboa en aquel entonces que se hacían en la unidad. La pandemia fue un poco complicado trabajar, digamos, directamente en los ensayos, pero nos dimos la tarea de un grupo de amigos saciaron un poco las inquietudes que teníamos de hace años, derivando de los mismos proyectos, algunos quedaron en el camino, abandonaron, en fin. Y entonces eran temas propios que teníamos ya desde que veníamos trabajando con Erick, que los teníamos guardados e hicimos un poco que darle vida. Y justo ya cuando estábamos organizando un poco lo que serían las creaciones, las canciones, ya me llaman a trabajar con Bougue y un poco que ahí se detiene todo. No es un proyecto que esté, digamos, que olvidado. Estamos en pausa y sí quería hablar que tenemos planes de grabar lo que sería un demo, ya sea a principios del 2023 o algo así. Eso fue una sorpresa que hayan pensado en mí. En ese momento yo estaba como que en una pausa, digamos, que de trabajo. Y enseguida busqué las canciones, me las aprendí como pude y fui a las audiciones. Creo que fueron dos semanas. Ya me llamaron el viernes de la siguiente y ya el mismo lunes me dieron los resultados. Y bueno, contentísimo me puse. Imagínate que me llamara la banda así más importante de rock que había tenido. O que bueno, predomina en el cienfuegos todavía. Esto de la proyección y la experiencia como tal con el drum es algo bien complejo. Porque desde pequeño tienes que estar estudiando, digamos, la técnica. Hay muchos pasos a lo mejor que yo me salté, pero actualmente tengo la prioridad esa de mantenerme todos los días estudiando. Y la oportunidad de trabajar con todas estas bandas es la diversidad de los estilos. Porque en todos no he utilizado la batería, en todos no he, incluso he tenido a veces hasta que cantar, hasta que hacer coro. Me costaba al inicio, o al principio un poco que proyectaba más bien lo que era mi persona, un poco así, introvertido, digamos tímido. Pero ya ahora en este trabajo sí me exige bastante y sea físicamente también y lo disfruto más, lo disfruto al máximo. Creo que rondando también el año 2020, por ahí, comienzo en un proyecto que anterior a mí trabajaba Yacel. Y él me lo dejó y me encomendó ese trabajo. Y bueno, ahí he permanecido hasta ahora trabajando, digamos, con niños, enseñándoles lo que es los conocimientos básicos y apreciación así de la percusión. El proyecto se llama Crearte y funciona, digamos, toda la semana, lo que particularmente música y percusión entran en esos talleres. Siempre la música me ha salvado. Y bueno, seguir adelante, agradecer a la HS, que desde que integré su fila, hemos estado vinculados, digamos, que la banda nos ha acogido de buena manera. Pero siempre escucho todo tipo de música, desde música popular bailable hasta rock. Ese es Daniel, el inquieto percusionista, que aunque camine a prisa o lento por las calles, siempre lleva en sus oídos un par de audífonos que lo conectan segundo a segundo con su música favorita, el pop rock. ¡Gracias!